Bueno, vamos, a ver cómo anda eso, a ver. Ha nacido en Tucumán, a Salta vino a cantar, Trajo en su caja sus coplas para cantar y bailar, Cuando llegue el carnaval, el tiempo que va pasando, Se vuelve potro en la noche que no te puede voltear, Y un diablo, y un diablo carnavalero, te busca para bailar. ¡Váete, paparito! Por el puente del Beremé, solo te dieron pasar, Con la cajita en la mano, corromo pa'l lado de orar, Con la cajita en la mano, corromo pa'l lado de orar, Junto a los tobas, cobrizo, juancito de embarcación, Baila solito en los corros, con su caja y su bastón, Baila solito en los corros, con su caja y su bastón, Baila solito en los corros, con su caja y su bastón, Suelta tus coplas pa'l lado de orar, Y si no quieres ya le quedar, Para los corrosos en Tartagal, Sos casi que solitario, Tu comparsa, ¿dónde estás? La llevo dentro de mi alma, la saco pa'l carnaval, La llevo dentro de mi alma, la saco pa'l carnaval, Entre medio las comparsa, baila solito por Tartagal, Lleva un ramito de albahaca, en sus orejas pa'l carnaval, Lleva un ramito de albahaca, en sus orejas pa'l carnaval, Vamos Juancito que hay que bailar, Suelta tus coplas pa'l lado de orar, Y si no quieres ya le quedar, Para los corrosos en Tartagal, Y en Tartagal, Y en Tartagal, Y en Tartagal... Lleva un ramito de albahaca, en sus orejas pa'l carnaval, Y en Tartagal, Y en Tartagal, Y en Tartagal, Quebroncita que hay que bailar, Gracias.